Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos con Vi para hacerle una entrevista para nuestra sección de Promesas Digitales. ¿Cómo estás el día de hoy? Perfecto, muy contenta. ¿Y ustedes? Bastante emocionados y listos para conocerte mejor, para saber qué es lo que haces y finalmente conocerte a ti. Muy bien, me parece perfecto. ¿Topas? Gracias. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por aceptar la entrevista y pues a nuestros suscriptores, bienvenidos a esta sección de Promesas Digitales. Vamos a comenzar con una dinámica de preguntas rápidas. Te vamos a dar opción A, opción B, tú nos comentas cuál te gusta más o ambas, no sé. Y vamos a comenzar con ¿qué prefieres? ¿Salir al cine o quedarte a jugar videojuegos? Quedarme a jugar videojuegos. Frío y calor. Frío. ¿Cabello corto o cabello largo? Corto. ¿Hora del día favorita? Noche. ¿Cómo a las 8 p.m.? No sé si quería nada específica, pero como a las 8 p.m. no gusta. Está excelente, está excelente. Ok. ¿Hop dogs o pizzas? Pizza, pepperoni. Podría comiendo diario, neta. Excelente. ¿Panteón nórdico o griego? ¿Cómo puedes repetir esa pregunta? ¿Panteón nórdico o griego? ¿Dioses nórdicos o dioses griegos? Griegos. ¿Qué te gusta más? ¿Ir a la playa o estar con tus amigos en una fiesta? Ir a la playa. ¿Libros o películas? ¿De terror? Ay no, está bien difícil esa. Películas, 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 sí. Excelente. Correcto. Tal vez volvemos a esta sección de preguntas rápidas en un rato. Tal vez no. Ahora vamos a conversar un poquito más. Coméntanos, ¿desde cuándo comenzaste en este mundo de los videojuegos? Desde que tenía 5 años, empecé con el Nintendo 64. Mi favorito en ese tiempo era Diddy Kong Racing en el changuito. Sé que la mayoría prefiere Mario Kart, pero a mí me encanta el changuito. Y también Double 7 en el 64 es donde empecé con los shooter games. Y ya después me hice fan de los videojuegos porque crecí con mi hermano muy cercana hacia él. Y pues solo somos dos. Entonces yo siempre como para juntarme con él y todo, pues jugaba videojuegos. Y después no me dejaron de cantar y me compré el Play 1, Play 2. Y ya cuando salió Halo, sí, cuando salió Halo me cambié a Xbox y ahora soy Team Xbox porque es mi videojuego favorito. Y pues el streaming empecé hace unos meses porque antes no tenía tiempo, pero por COVID pues ya tengo más tiempo ya que no hay trabajo. So, el streaming hace meses, pero videojuegos desde que tenía como 5 años. Ok, y actualmente ¿cuáles son tus videojuegos favoritos? ¿Qué es lo que más juegas? Halo es todavía mi favorito, pero ahorita el que hago stream es Warzone porque tristemente nadie quiere ver los streams de Halo. Todos quieren ver Warzone. Porque el stream pues me puse a aprender el juego y ahora sí me gusta, pero al principio no me gustaba. Solo era como para, pues para jugar con más, interactuar con más gente. Pero ahora sí ya me gusta, ya me gusta. Ok. ¿En qué plataforma streameas? ¿Twitch, YouTube, Facebook Gaming? En Twitch y Facebook Gaming. Y sí subo clips a YouTube, pero no subo mis streams a YouTube. Ok, y hablando de esta parte de videojuegos, ¿qué otro tipo? Ah, ¿generas más contenido para otras redes sociales? Entonces, no sé, ¿tomas los momentos donde juegas mejor y los subes a TikTok o a Instagram? ¿Haces ese tipo de cosas? Sí, mis clips favoritos los subo a YouTube y a Instagram. Y Facebook casi no. Facebook como subo ahí mis streams, casi no subo mis clips favoritos ahí. Sí, nada más Instagram y YouTube. Ok. Correcto. Hemos checado tus redes sociales, notamos que también te gusta mucho la parte fitness. ¿Tienes alguna rutina o algún movimiento de ejercicio? Sí, a diario como cada, como cada, si tengo mucha hambre cada dos horas, pero si no cada tres horas. Como muy bajo carbohidratos, entonces solo como una rebanada de pan y tiene que ser integral. Como plátanos solo por la mañana, como mucho nopal. De hecho, soy vegetariana, entonces no como carne, solo como huevos. Y tampoco queso normal, ya no como porque, pues he notado que he bajado mucho de peso al dejar queso. Y como fruta durante el día, pero no por las noches. Nada azucarado por la noche, no tomo nada de jugos, pura agua. Y diario hago ejercicio con pesas, casi no hago cardio, de hecho, puras pesas. Y qué más, qué más. No refrescos, no dulces. Y sí como varias veces al día, pero porciones pequeñas. Como, por ejemplo, en la mañana, aguacate con clara de huevo y un pan tostado. Y después a las dos horas me como un yogurt vegano. Y después a las otras dos horas me como pollo vegano. Y otras dos horas como nopales. Así para mantener mi metabolismo muy activo. Suena a una rutina muy complicada. Supongo que todo este tema de ya hacerlo un hábito ha tenido que ser a lo largo del tiempo. Pero cuéntame, ¿te gustan los deportes? Y si sí, ¿cuál es tu deporte favorito? Pues mi deporte, no juego ningún deporte. El que hago es más que nada gimnasio. Pero ahorita por COVID no he ido. Pero normalmente es puro gimnasio. Pero el único deporte que sí realmente me gusta ver es fútbol. Le voy a Barcelona. Me encanta el Champions. Eso se pone muy, muy bueno. Correcto. Dado que obviamente la pandemia no puedes ir al gimnasio. ¿Tienes alguna rutina en tu casa de ejercicios que puedas realizar? Aparte, no sé si tengas pesas. Sí. Pues sinceramente yo recomiendo a todos caminar media hora en la mañana y por la noche. Así antes de desayunar media hora y en la noche después de cenar media hora. Y yo en la personal mi pesa ni está muy fuerte. Entonces, es de ocho libras y nada más hago como cada brazo. Intento hacer cien cada brazo y cien en las piernas hago mis squats para mantener los glúteos firmes. Ok. Y con todos estos cambios en la pandemia, ¿has notado cambios significativos en tu vida en esta parte de la rutina? Que pues has bajado un poco tal vez el ritmo y en los videojuegos que has hecho más streaming. ¿O qué otros cambios han habido? Pues cambió mucho, sinceramente. Porque yo antes trabajaba muchísimo. Entonces, incluso ya casi ni tenía tiempo para los videojuegos. Trabajaba como 12 horas diarias. A veces 6 días a la semana. Entonces, siempre trabajaba mucho. Entonces, ahora que cuando empezó la pandemia fue así de, wow, tiempo para videojuegos. Y fui y me compré varios porque me emocioné mucho de que ya por fin tengo tiempo para jugar. Pero esto y pues también el gimnasio. Me encanta ir al gimnasio. Entonces, sí como que sí me pone un poco triste el que no pueda ir cómodamente. Porque sí puedo ir, pero con cubrebocas. Pero yo en lo personal no me siento cómoda haciendo ejercicio con cubrebocas. Entonces, eso sí cambió bastante. Y pues cambió bastante mi rutina como mi hábito de comer. Porque no siempre comía tan bien cuando trabajaba. Porque no tenía tiempo de hacer mi comida a veces. Pero ahora con la pandemia, pues sí ya voy y compro todo bien. Y hago mis comidas bien. Y ya tengo tiempo para cuidar mejor mi cuerpo. Platícanos un poco más sobre, pues, tu actividad física cuando obviamente no había pandemia. ¿Tú realizabas aparte de gimnasio alguna especie de caminata o alguna otra actividad? Me gustaba mucho ir como a hacer hike. Que en español, no sé cómo se dice. Cuando vas como a las montañas y que hay caminos que tienes que subir muy piedrados y todo. En inglés es... Montañismo. ¿Cómo se dice en español? Montañismo. Montañismo. Sí, montañismo. Muy divertido, muy relajante. También comentabas que estabas con muchísimo trabajo. ¿En qué trabajabas? ¿Qué es lo que hacías? A veces era asistente de... ¿Manager? ¿Se dice igual en español? Gerente, gerente, asistente de gerente de restaurantes en un hotel. Entonces, siempre había mucho trabajo. Pero, como saben, lo que son los restaurantes fue lo que más como afectó después de COVID principalmente. Pero me gustaba mucho. Hablaba mucho con personas. Entonces, eso... Siempre me gusta estar platicando con personas. Correcto. Eso te ayuda también en los directos, ¿no? Estar platicando con la gente que llega a ver tu directo y estar ahí interactuando con ellos. Sí, es natural. De hecho, yo en lo personal no... Nunca planeaba hacer stream. Pero mi hermano y mi primo con los que juego videojuegos me estaban y se dice, hazlo. Tú te gusta platicar con la gente y dicen, pues eres mujer, hazlo, hazlo. Y pues ellos fueron los que me motivaron a hacerlo porque yo... Y todavía a veces, aunque no tengo muchos viewers, todavía me pongo nerviosa a pesar de que no tengo muchos. Pero es que nunca he sido como de grabarme en video así jugando videojuegos. Siempre cuando juego videojuegos era como pues nadie me ve. Entonces, el hecho de que me ven personas por todo el mundo todavía como que me ponen nerviosa. Pero todos se han portado muy buena onda. Entonces, la verdad estoy muy agradecida que me hayan dado el impulso para empezar streaming. Y con todo esto ahorita que mencionas, esta parte de la interacción con las personas cuando juegas, ¿has tenido una experiencia en general buena con la interacción con las personas? ¿Han llegado haters a tu página? ¿Cómo ha estado? De hecho, me da risa porque hoy llegó un hater. Hasta ahorita todo se ha portado bien buena onda. Incluso empecé este juego. Soy nueva a Call of Duty, como ustedes ya saben. Hay chicos que llevan como 10 años jugando. Entonces, yo empecé súper mal, bien manca. Así manca, lo que se dice manca. Pero ahora sí ya me defiendo. Incluso cuando empecé bien manca, nadie se portó bien mala onda. Todos se han portado bien buena onda. Pero hoy me llegó alguien que me comentó que tenía que hablar el inglés bien. Que si no, no iba a jugar conmigo. Pero el inglés es mi primer idioma. Entonces, a mí se me hace que lo dijo un poco como de manera racista. Porque yo en mis streams hablo inglés y español. Entonces, digo algo en inglés y luego, luego lo digo en español. Y entonces, yo creo a él no le gustaba eso. Quería que hablara puro inglés. Pero yo tengo amigos que hablan español e inglés. Entonces, no por una persona voy a dejar de hablar español. Por supuesto. Me dio risa porque hablo el español con acento, no el inglés. Entonces, dije, bueno. Ya nadie, ni nadie que habla español se ha hecho burla de mi acento. Pero este tipo. Pero siempre va a haber haters. La verdad, me dio un tal tipo. Desgraciadamente, sí. Siempre habrá quien quiera generar polémica. Pero bueno. También quisiera comentarte. Vimos que también tienes cierta como marca de zombie. Que estás realizando con playeras y algunas gorras, creo. Sí, de hecho, por eso la traigo puesta. Dije, ay, voy a usar mi gorrita para el meeting Zoom. Sí, esta es una de las gorras. Y tenemos playeras y suéteres en zombies también. Y creo hay otra cosa. O van a sacar máscaras también, creo. Ok. ¿Y cómo empezaste con toda esta? Supongo que es una marca personal, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde surgió esta idea de quiero tener mi marca? Quiero vender mis productos. Fue algo interesante porque fue una página de Instagram que me contactó. Y ellos me dijeron, oye, Vanessa, nos gusta tu página. Nos gustaría mandarte unas playeras gratis para ver si te gustan. Y yo, pues sí, está perfecto. Es gratis. Y yo uso playeras. Entonces, sí, chévere. Y me los mandaron. Y la verdad, sí, estaban muy bonitas. Y me dijeron, me dijeron, oh, si gustas un día así sacar tu propia línea, nosotros te podemos ayudar. Y le dije, oh, está perfecto. Y entonces le pedí a mi amigo que sabe hacer cosas de computadora. El diseño, pues, diseño gráfico. Le pedí si me hacía un zombie. Y ya me lo hizo. Y se los mandé. Y ya ellos dijeron, ¿qué tal te gusta este font para el zombie? Y ya ellos lo crearon. Y ellos se encargaron de todo. Y la verdad, son buenísima onda. Y nos partimos la ganancia a mitad de ellos y mitad yo. Y yo no me tengo que preocuparme de comprar las playeras, enviarlas, ni nada. Ellos se encargan de todo. Está excelente. ¿Y realizan envíos a cualquier parte o solamente en Estados Unidos? Estados Unidos y México. Bastante bien. Si quieres, puedes aprovechar para patrocinar un poco más tu marca. Igual todos los que nos ven a nosotros se van a ver a ti. ¿Qué con todo esto? ¿Qué tal han estado las ventas? ¿Has podido vender ya tus productos? ¿La gente lo ha aceptado? ¿Cómo ha estado? Sí, no muchísimo, pero sí se ha vendido una buena cantidad. Entonces, eso definitiva fue como un positivo. Porque sí estaba un poco nervioso. Dije, chini, si nadie compra, qué triste. Pero no, mis amigos me han apoyado, incluso otros viewers también. Eso es muy bueno. Vas a ver que va a seguir creciendo poco a poco. Muy lindo. Gracias. Ojalá, ojalá. Quería comentarte, cuando juegas Call of Duty, ¿qué te gusta más? ¿Qué armamento? ¿Sniper? ¿Alguna metralleta? Mi favorita es el PKM, lo cual todos se sacan de onda porque casi nadie le gusta ese arma. Pero a mí es mi favorito porque tiene incluso para 200 balas. Entonces, o sea, puedes matar a un equipo de cuatro con esa arma y no tener que recargarla. Ay, no, me encanta, me encanta. Suena a un arma muy interesante, muy, muy interesante. Y entonces, de tus juegos favoritos, tu estilo de juego que más te gusta son los shooters? Sí, los shooters. También terror me gusta. El que más me ha dado miedo hasta la fecha es la de Alien Isolation. No sé si la han jugado. Oh, my God. Da un buen de miedo. Es el único que me hizo gritar, literalmente. Claro, claro, es que estás esperando, analizando la situación y de repente te sale de la nada. Sí, es que la música, está bien como que la música en este juego también como que te causa suspenso. Como que sabes que ya va a salir y es así. Sabes que va a salir, pero aún así te espantan. Ok, retomando un poco de esta parte de terror y de tu marca, ahora que lo recuerdo. ¿De dónde surgió el nombre y por qué ese nombre? So, Inked porque estoy bien tatuada. Inked significa tatuaje. Es como un término casual en inglés que significa tatuajes. Y zombie, yo quería zombie porque me encantan los zombies. Pero estaba inked zombie y ya estaba, ya alguien tenía ese nombre. Sí, exacto. Entonces, en Estados Unidos hay un término casual que usan que se llama bae. Dices, bae, bae. Y es como diciendo, como que esa persona es muy importante. Entonces, oh, él es mi bae, esa persona es muy importante. Entonces, dije, oh, suena bien en vez de zombie, zombie. Entonces, ink zombie. Suena excelente. Correcto, bastante interesante. Ahora que nos mostraste tu brazo, vi que tienes un tatuaje de Johnny Depp. Sí, de Edward Manos de Tijera. Ya veo. ¿Y cuántos tatuajes tienes? Trece. Y aquí tengo todos los personajes, no sé si se alcanzan a ver, de El Extraño Mundo de Jack. Tengo muchísimos. También tengo en las piernas, en el otro brazo tengo a Avatar. Ay, no se ve. Pero tengo a Ayn de Avatar. Tengo muchos. Me voy a hacer a Master Chief de Halo. Es el siguiente que me falta. Excelente. ¿Y cómo decides cuáles tatuajes te vas a hacer? ¿Es por las series, películas, animes que te gustan? ¿O cómo decís? Cosas que han tocado mi vida muy importantemente. Como la de Edward Manos de Tijeras es mi película favorita del mundo. La puedo ver diario y no me va a enfadar. Extraño Mundo de Jack también. Porque los dos son del director Tim Burton. Y la verdad, me encanta de que a pesar de que siempre fue una persona muy rara, siguió su estilo y terminó siendo una persona muy exitosa. Y la de Avatar, del maestro de aire. Ajá, el último maestro de la herencia. Eso. Oh, my God. Esa, toda la caricatura, la verdad, me ha hecho llorar cada vez que la veo. Y todas las enseñanzas que tiene esa caricatura, la verdad, no puedo creer que es como para niños. La verdad, no. Es como, aprendes muchísimo de ella como adulta. Entonces, cada tatuaje tiene un significado para mí. Tengo de mi DJ favorito. Tengo incluso como un alien bien chiquito porque yo siempre digo que soy un alien. Cada uno tiene un significado importante. Ok, ok. Correcto, correcto. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Este Hello Kitty, que ni parece tatuaje. Sí, parece que... ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías cuando te lo hiciste? Veinte, sí, sí, veinte. Uh, ya, veinte. Me lo hice con mi papá. Él se hizo algo bien grande, pero yo me hice este chiquito. Ok, bastante bien. ¿Y qué planeas hacer ahora, no solo con tus tatuajes, que ya nos contaste que planeas hacerte a Master Chief, pero en general de tu contenido? ¿Qué es lo que viene a un futuro? Pues, me gustaría ser streamer profesional, porque me encanta platicar con la gente. Me gusta siempre pasar buenas vibras, porque creo que en la vida siempre estamos llenos de desafíos, cosas negativas. Entonces, me gustaría que la gente entrara a mi stream y se riera con todas las tonterías que digo, luego las tonterías que hago. Luego, y me, no sé, me gustaría ser streamer para como que causar un poco de alegría en la vida de todos. Pero sería algo muy cool. Ok. Y en la parte de fitness, ¿te gustaría, no sé, empezar a hacer algunas rutinas, este, no sé, algunas dietas, apoyar con eso a la gente? ¿Sabes? ¿Sabes? Ahorita que lo mencionas, me gustaría, por ejemplo, no sé, poner un grupo en Facebook como de chicas, oye, si gustan, puedo, como que, no necesaria entrenarlas como profesional, pero sí podemos hacer ejercicio juntas, si yo les hago sus dietas y yo les hago sus dietas y no cobrar tanto porque no soy un certificado profesional, pero algo como para causar un poco de motivación y, pues, juntarme con otras chicas. No sé, sería algo cool, pero me gustaría hacer algo así como un grupo en Facebook y en Instagram subir quizás algunos ejercicios que hago, o unas comidas que hago de, de mis platillos especiales bajos en, bajos en carbohidratos y veganos, más que nada, ya que ser vegano es, ser vegetariano es muy nutritivo y muy beneficial para el mundo en general. Ok, bastante bien. Una última pregunta de mi parte, ¿te ha afectado la pandemia? Porque hasta ahorita, por lo que nos has contado, te ha ido excelente con esta pandemia, o sea, has tenido tiempo para desarrollar tus dietas, para empezar a hacer streaming, que aparentemente es algo nuevo, pero, ¿qué más, cómo te ha afectado o todo ha sido positivo para ti? Pues, lo único, sinceramente, es económicamente, porque sí, acá en Estados Unidos, gracias a Dios, el gobierno todavía nos da desempleo, pero no es lo mismo de lo que ganaba antes. Entonces, eso sí, como que, pues, sí extraño ahorrar dinero como antes lo hacía, y ahorita como que, sí está bien el dinero, pero no ahorro nada, es exactito. Entonces, creo que eso es lo que extraño de antes, como el dinero que hacía con mi trabajo. Ok, y tener como esta paz de, puedo vivir tranquilo, ¿no? Eso, exacto, exacto. Correcto, pues, ha sido realmente un gusto platicar contigo el día de hoy. Esperemos que te vaya muy bien en los streams, que obviamente fomentes más el fitness, también la calidad de vida con ese tipo de alimento saludable, como es la forma vegana. También, este, con tus playeras, que también se puedan dar muchísimas. Y nosotros, pues, agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra entrevista. Muchas gracias, chicos. En verdad, un placer, y los dos son muy buena onda. Muchas gracias. Tú igual, tú igual, ha sido todo un placer. Y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram, como InkZombie, en Facebook, como VanessaZombie, y en YouTube, igual, InkZombie, Twitch. Todo es InkZombie, de hecho, en Twitch, Instagram, InkZombie, Facebook, InkZombie. Todo InkZombie, así como mi nombre. Excelente. Entonces, esto fue InkZombie, vi. Muchísimas gracias. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer y una entrevista muy divertida. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Bye.